¿Y en este caso? Hay una... lo que se plantea es lo siguiente. Hay una decisión, hay una decisión por parte de la dirigencia de Atenas, hay una decisión por parte de la dirigencia de Atenas, de cortar a los cinco extranjeros y ya prepararse para la Liga Argentina. Ya casi como entregar la plaza de Liga Nacional, entregarla porque ven que no hay resultados, porque aparte también hay una cuestión reglamentaria. En el transcurso del campeonato vos podés hacer cinco cortes, o sea, cambiar cinco veces de jugadores. Atenas ya hizo los cinco cambios. O sea, no tiene más por dónde ir a buscar, porque aparte tampoco lo podría. No. Entonces, haciendo un análisis de esta realidad de Atenas, la dirigencia decidió, o estaría a punto de comunicar, esto de entregamos la plaza, jugamos como para completar el fixture. Y ahorramos dinero. Y ahorramos dinero y nos preparamos para la Liga Argentina. Sí, la verdad que es difícil, ¿no? Porque incluso recién veía, nos llegaba, estamos, lo que hacemos por lo generalmente, la cobertura también del básquetbol. Estos son imágenes del partido de antes de ayer. Ayer no llegamos a mencionarlo, pero perdió 113 a 94 ante obras sanitarias en el Templo del Rock. La situación es complicada, es difícil, es dura. O sea, es de un equipo que, como te decía, recién recibía el mail de Atenas, de la institución que nos mandan, de la previa de lo que va a ser el partido de hoy, ante gimnasia en Comodoro Rivadavia a las 21 a 30. Y decía, el inicio de este 2023 es igual al cierre del 2022. Sí, claro. Uno decía, bueno, hay un parate, lo va a ayudar a intentar cambiar la cabeza, la llegada de Elian Villafañe como técnico. No, nada de esto sucede. La situación es dura, es complicada. Es, me parece que ya una cuestión, bueno, más allá de esto que estás comentando, que ya sería un hecho, está sepultado a descender. Me da la sensación un Atenas que en las últimas dos temporadas peleó el descenso, hace dos años atrás le tocó salvarse por los playouts. El año pasado se salvó, estuvo a nada de jugar de nuevo los playouts. Y en este caso termina siendo último, pero por robo, por afano. Es el peor equipo de la Liga Nacional. Te decía, 1-15 esa realidad. Es durísimo, es triste, porque es un club inmenso que a uno automáticamente se le viene a la cabeza a los cracks, se le viene a la cabeza a Oberto, se le viene a Milanesio. ¿Y cuántos otros que hemos visto jugar? Campana, ahí está la clave. Atenas no supo encabezar o cómo hacer el recambio de esas grandes figuras. A partir de la salida de esas grandes figuras, Atenas fue lentamente desaparecido. Y también tengo la sensación de que tampoco supo sumar a esas figuras ya retiradas al proyecto para que ayuden. Vos fijate que, salvo Bruno Lavaque, nadie de todos los que se fueron ha vuelto a trabajar en Atenas. Sí, un Lavaque que toda la familia hoy en día es resistida en el club. Ha hecho, te gusta escuchar, hay cuestiones que están a las vistas, no han ido, no han logrado. Más allá del laburo, yo le reconozco a Bruno fundamentalmente. A Bruno Lavaque da la cara, labura mucho, le pone mucho para el club, deja muchísimo, pero bueno... Los resultados están a las vistas. Un club que además, vale decirlo, un instituto que recién hace poquito empieza a jugar en la elite del básquetbol argentino, y que vos ves una cancha o ves la otra, tenés un estadio repleto como el Sandrín y un estadio prácticamente vacío, como se muestra siempre el Ceruti, un club que no es popular, o sea, no tiene mucha gente en cuanto a hinchada. Sabemos que todos desde chico hemos ido a ver Atenas, pero sin ser hinchas de Atenas. A uno siempre lo quiere porque ha representado a Córdoba, porque todos nos sentimos por ahí, insisto, representados, valga la redundancia, por un club que nos dejó bien, tan bien parado a lo largo de tantos años, pero es un club que no es popular, no es un club que tenga mucha gente, que tenga el aporte... Y no es tan convocante. Exactamente, exactamente. Entonces la verdad es difícil, está viviendo un momento muy duro y da la sensación de que no va a pasar otra cosa que no sea jugar el año que viene en la Liga Argentina. Sumado a esto, por ejemplo, perdió los últimos dos partidos, los dos partidos que se enfrentó ante Independiente de Oliva, que recién jugaba por primera vez la Liga Nacional, terminó perdiendo, de local y de visitante. Ni hablar... Si los pierde claramente. Los pierde bien. Ni hablar el tema del estadio, que lo está haciendo y lo va a hacer para jugar la Liga Argentina. Si es que lo termine. Si es que lo termine. Si es que lo termine. Nacho Castellano, señoras y señores, hablando de toda la realidad de los deportes cordobeses, contando la realidad, lamentablemente, de lo de Atenas. Bueno, vamos con la noticia y nuestro bloque con...